3, 2, 1, al aire, Marjorie de Sousa, y el galán de telenovelas, Jorge Salinas, tuyo, un poquito tuyo. Bienvenidos familia hermosa, es un honor tenernos aquí en el Chau Pelín Paisanos, Jorge, Marjorie, bienvenidos. Gracias. Gracias, qué lindo, gracias. No, hombre, campeón, miren más, ¿qué se habían hecho? Por fin, por fin contigo. A Marjorie de Sousa le dije porque la miré en unos premios de Telemundo. Los Llamas. Sí, que estuviste conduciendo increíblemente, Marjorie de Sousa. Muchas gracias. Y dije, qué belleza de mujer, qué barbaridad, no marches. Y Jorge Salinas y teníamos un buen rato que no te miraba, Bob John. Ya teníamos rato desde que veníamos acá con la aventurera, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Hace rato ya, bueno, ahora ya estamos por acá y ya nos cambiamos de casa, de Univisión, nos venimos a Telemundo, vamos, por lo menos para empezar con este proyecto, igual y después me regreso a Univisión, pero ahorita estamos promocionando un poquito tuyo con una exclusiva de Telemundo, con esta belleza, que es mi segundo proyecto con Marjorie y espero les guste, lo hicimos con mucho amor, con mucho cariño y vamos, es una teleserie con dramedy, o sea, tenemos drama y tenemos comedia y tenemos todo. Entonces, ¿ya dejaste, Bob John, la otra compañía y te viniste con Telemundo? Vamos, terminé el contrato con Televisa, Televisa, vamos, es mi casa, yo ahí crecí, ahí me conocieron y gracias a eso es que ahora pues estoy acá, ¿no? Así que nunca hay que ser malagradecidos, jamás sin la vida. Correcto, siempre hay que ser agradecidos por el trabajo que nos dan, Bob John. Oye, y Mario, ya tiene mucho tiempo en Telemundo, ¿me voy a ir ahora con esta...? Este es mi segundo proyecto con Telemundo. El primero fue al otro lado del muro que no pude venir a promocionarlo porque tuve una cosa personal, pero bueno, este sí, ya estoy aquí con toda la gente de Los Ángeles feliz porque de verdad es un proyecto muy bonito, un proyecto muy fresco, un proyecto muy alegre, familiar, dinámico, un proyecto que no se pueden perder porque yo creo que es un proyecto que va a refrescar las pupilas. Locaciones maravillosas en México, que pues es un país que yo amo mucho, el elenco maravilloso, hay de todas partes, o sea, literal, venezolanos, colombianos, mexicanos, creo que es un proyecto de verdad que no se puede perder, es algo diferente que ahorita va a refrescar muchísimo la pantalla, como ya lo dije, y mi compañero Jorge se está burlando de mí, pero... ¿Por qué? No, estamos los seguidores y yo atentos. Ay, qué bonito. No, para nada. Jorge, cuéntanos de un poquito tuyo tú también. Bueno, un poquito tuyo. Habla de las familias, de los valores de la familia. De cómo educar a estos niños que amamos tanto. Qué difícil es, ¿eh? Pero ¿sabes qué? A veces les damos todo. Sí. Todo. Sí. Y lo más importante no se los podemos dar por darles lo material, o sea, no les damos calidad de tiempo. Pero ¿sabes qué? Mi niñez también, mi papá me daba de todo, ¿eh? Un cinturonazo, sí. Sí. Y corregidas y todo. No te pierdas la nueva comedia romántica, un poquito tuyo, que va a salir en Telemundo Paisanos. 13 de mayo. Lunes, 13 de mayo, a las 8, 7, centro por Telemundo. Pero es cierto, ¿cuántos hijos tiene ya, Jorge? Cinco. Cinco hijos hermosos. Agradecido con Dios por verlos. ¿Cómo le haces, campeón? Porque yo tengo dos hijos. Y, o sea, es una responsabilidad muy grande ser padre, y en este caso, Mario y el Sol son una madre, ¿no? Sí, muy fuerte. Este, ¿cuál es lo más difícil, mi amor, de ser madre? Uy, yo creo que todo, porque tú tienes la responsabilidad literal de que estén bien, de que estén seguros, la conexión con los hijos, con la mamá. No es que con el papá no exista, sí existe, pero yo siento que es mucho más fuerte, obviamente lo tuviste dentro. Claro. Y es algo que nadie se explica, o sea, hasta que lo tienes. Es una responsabilidad muy fuerte, es algo maravilloso, creo que me cambió la vida, un antes y un después, el tener esa cosita deliciosa en mi vida. Ustedes hacen hijos bien bonitos, ¿no? Como mi papá, yo desde el que venía el cuerpo de mi papá, yo venía feo. O sea, no manches, o sea, se pasan de lanza. Pero, Jorge Salinas, Babuchón, tiene cinco hijos, ¿cómo lees para con celular, Babuchón? ¿Cuáles son las reglas que tú tienes? Porque toda la gente pasamos por esa prueba, ¿no? De que celulares, Babuchón. Te voy a ser honesto, de los cinco hijos, solamente dos viven conmigo y tienen apenas tres años, cuatro meses. Tengo la oportunidad de moldearlos junto con su madre a mi manera, con nuestras reglas, con nuestra disciplina, con nuestras sugerencias como padres. Los otros tienen la fortuna de tener a sus madres, ¿sí? Y, bueno, cuando se puede, se les va a ver, se les habla, se les quiere, pero no tienen este contacto que es el básico. La cotidianidad hace la diferencia de una proximidad, vamos, ¿sí? Entonces, de una educación. Lo que tengo que hacer cuando voy a ver a los otros, pues, pues, te aguantas y nomás los amas, ¿no? Y les pides, por favor, que no hagan esas cosas. Si te hacen caso, qué bien, si no, pues, ellos se lo pierden. Sí, no lo puedes regañar, ya uno lo ves todos los días, no marches, imagínate, va a ser... Sí, sí, pero también no podemos dejar, quitarnos la responsabilidad, ¿no? Aunque yo no esté presente, te pago las cuentas, compadre. Correcto. Sí, y yo quiero lo mejor para ti, eso tenlo por seguro, ¿sí? Entonces, las cosas son así, a menos que te quieras aventar un ritmo de trabajo, de vida, duro, como el que yo me tuve que enfrentar. Sí. Los papás damos consejos para el bienestar de los chamacos, punto, ¿eh? No para hacer nuestros sueños no realizados, no, no para nada. Que si un hijo quiere ser actor o actriz, no, espérame, yo te sugiero que no lo hagas, porque eso está muy difícil. Mejor ponte a trabajar, ponte a darle duro y tener algo alterno. Una carrera. Bueno, esta también es una carrera. Sí, pero digo, una carrera de... Algo alterno. Alterna, ¿no? Aparte de la actuación. Piolín, tú eres uno entre, no mil, entre millones de éxito en esta empresa de la radio, ¿me entiendes? Sí. Tuviste la fortuna de ser escogido y elegido por Dios y por tu público. Entonces, eso no lo tenemos todos, imagínate. Sí, no, no, no. Yo creo que es mejor prepararse con dos, tres opciones. Exactamente. Para poder abrir camino, pero es una responsabilidad muy grande. Hay que ver, paisanos, mucha atención, la nueva comedia romántica, un poquito tuyo, por Telemundo. Este lunes, 13 de mayo, a las 8 o 7, centro de Telemundo. Está con nosotros Jorge Salinas y Mario Sousa, que son una belleza de ser, son nuestros chamacos. Yo tengo una oportunidad de convivir con ellos, paisanos, en diferentes actividades. Y es una bendición tenerlos aquí en el show de Pirín. Y vamos a conocer más. No nos has dicho que es lo difícil de ser padre, Jorge Salinas. Lo difícil de ser papá. Después de esto me lo dices. Ok, me callo. Oigan, esta canción es de Joseph Favela, con esta gran, talentosísima actriz, cantante, Marjorie Sousa. Qué bonita canción, chamaca, te la sacaste de la manga, no, marches, hija. Ay, me cansé. Ya ves, por venir al zumba y zumbarte unos tamales nomás. Échale, violín, baila bien, violín. No, hombre, no, no tienen que ver estos señores, lo vamos a poner en el canal de YouTube del show de Pirín donde bailamos. Jorge Salinas no tuvo miedo, porque dice, no, violín me va a apantallar, no marche, no, no, cachío. No, 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 no es miedo, yo prefiero cubrir la nota, no ser parte de ella. El piolín, la vieron con Mayer Sousa. Ay, no, por favor. Y va a tener un hijo del piolín. Imagínate, ¿te acuerdas con ese tipo de notas en las que vendían? Sí. No es por mí, o sea, y por qué, no, porque a la gente lo que le importa es la vida real de los artistas, no los chismes. Correcto. Y es preferible hablar, por ejemplo, de esta Comedia Paisanos que se va a tratar de los hijos, la nueva Comedia Romántica, un poquito tuyo, que va a aparecer Jorge Salinas, va a estar Mario Sousa, este próximo lunes, 13 de mayo, a las 8.7 Centro por Telemundo. Así es. Quien está dando algo diferente, algo increíble donde vas a reírte. ¿Qué es lo más difícil de ser padre, Jorge Salinas? O Antonio, vamos a preguntarle a Antonio. Ah, ok. Antonio Solano. Antonio Solano, el personaje que yo hago. Lo más difícil era tratar de evitar la pobreza que él vivió en sus inicios de vida y suplirla con bendiciones económicas, en lugar de dar esas bendiciones de tiempo, de calidad, de educación, de amor. Eso hace que a veces los papás, como Jorge, afectemos el desarrollo emocional y sobre todo de caridad hacia el ser humano, ¿no? Porque ahora los papás no marches, quien los educa es la tableta o el teléfono. Exactamente. Y te la pasas ahí haciendo cosas sin prestar atención a la caballerosidad ante una dama, a ser educado con tu padre, por ejemplo, a ganarte el dinero, no solamente tener la mano. Por eso, ahora hay ninis, ni trabajo ni estudio. Mira, hay una cosa muy bonita que me pasa a mí y es que, por ejemplo, Mati, lo estoy enseñando a ahorrar y está bien chiquito, tiene dos años, pero es súper inteligente y entonces tenemos un cochinito y entonces cada vez que vamos a algún lado o algo, yo le doy una moneda y él va agarrando moneda por moneda y ya te dice, mamá, mi moneda, dame dinero para mi cochinito. Y le digo, ¿qué vamos a comprar con este dinero? Me dice, vamos a comprar una bicicleta. Entonces, él ya tiene una meta de que quiere lograr su bicicleta. Yo le conté que cuando estaba chiquita, pues yo reuní para comprarme una muñeca que yo quería y mi mamá no podía comprármela en ese momento. Entonces, me acuerdo que nunca se me olvida, llegué al lugar y rompí el cochinito y salían todas las monedas y hasta me sobraron monedas. Yo decía, me la compré yo, qué orgullo. Entonces, yo creo que también nosotros ser responsables de eso y de motivarlos a que van a tener una recompensa y que es algo que ellos tienen que hacer. Tienen que saber ahorrar, tienen que saber cuidar las cosas, tienen que saber que cuando no se puede, no se puede. Y ya está en uno también, porque ellos no saben. Uno quiere darle lo mejor siempre y pues ahí es donde patinamos, ¿verdad? Pues has de estar quebrando cada rato el cochinito, porque es la única manera que agarras dinero. ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Ay, Dios! Bueno, pero ¿sabes qué? Esa es una lección que nos dieron a todos nosotros cuando estábamos niños, Jorge. Sí, así es. Que te compran ese porquito en el supermercado, en el mercado, más que nada allá en México, y te compran ese porquito, entonces ese era tu alcance, ese era tu banco, ¿no? Sí. Anteriormente era lo que hacía uno también. Así era, mi amor. Y el hábito del ahorro no lo tenemos. Vamos, vamos, en la actualidad no lo hay, ¿sí? ¿Quieres? Yo prefiero consumir ahora porque no sé qué va a pasar mañana. No, espérame. Y cuando tienes ya una edad junta, cuando ya tienes una tercera edad, ¿qué sucede cuando no tienes un ahorro, no? Sí. O sea, está cañón. Muy difícil. Oigan, paisanos, tenemos un segmento que se llama Señores, mucha atención, que lo vamos a hacer con Jorge Salinas y Marjorie Sousa. Este es... Esto es Selfie Radial, donde el artista se entrevista solo y se hace las preguntas que quisiera que le hicieran. En el show de Piolín, el show número uno del país. No, sí, exacto. ¿Voy a cobrar por ti o qué? Exacto. Lo montaron como dice un cuatro, ¿no? Sí. No, es que mira, tú lo acabas de decir, Jorge Salinas. O sea, yo no quiero llevarme de chisme. Yo quiero hablar con la persona, la real, la persona de Jorge Salinas, con Marjorie Sousa. No con chisme, a mí no me gusta este tipo de cosas. Entonces, yo quiero que te das las tres preguntas que nunca te han hecho personales. ¡Ay, Dios! Que tú dices, qué tontos, ¿por qué no estudian estos chamacos? ¿Por qué hacen el selfie radial? ¿Verdad? Más o menos así. Ok, bueno, pues déjame. A mí no me gira la piedra como a ti. A mí tampoco. Así que dame chance de preguntas. Sigue hablando. A ver, ¿qué se nos ocurre? ¿Se te dormió la ardilla? Se nos durmió la ardilla. No, no, no. Mira, a ver si tú... Ahí tenemos el espejo, mamuchón. Ahí tenemos el espejo. No, no disimules. Ya ves que regularmente ahorita lo más famoso son las selfies, ¿no? Muy buenos días, señor Jorsalinas. Queremos preguntarle, ¿por qué usted no ha dejado su país y ha migrado como otros artistas? ¿Cuáles? A buscar el sueño americano, ¿sí? Ese que es ganar una estrategia en los Óscares, como la meca del cine. Bueno, ¿sabe qué? Yo creo que la respuesta sería, no hay que minimizar ninguno de tus trabajos. Perdón. En tus trabajos... ¿Le causa algo de gracia, señorita? No eres Jorge. Estás hablando como un personaje. Sí, señorita. Ayer salimos... El personaje es el periodista. No, házate como tapetona cuando dijiste Jorge. No. Ayer fuimos a un restaurante y se puso los lentes y empezó a hablar como otra persona. Yo le digo, ¿qué le pasa a Elizabeth a su esposa? Me dice, pues no sé, ya se le metió otro personaje. Entonces, ¿dónde está Jorge? Sale ese cuerpo, Jorge. Es que a mí me dicen bipolar, pero no. Tengo múltiples personalidades. Como Elvis, en la historia, el novio de Julieta es bipolar. Entonces, pasan cosas chistosísimas porque de verdad al tipo se le vuelan los tapones y hace cada cosa, pero está muy divertida como la esposa del señor aquí en la historia, Lorena. Ok, Jorge. Lorena Herrera. Entonces, ¿ya terminaste una pregunta? No, sí, no me dejó contestarla. No me dejó contestarla. La saco de la entrevista si quieres. No, no, déjala, déjala. La belleza es siempre bienvenida. Ah, no, sí. ¿Me estás diciendo bruta? No, belleza. Me estoy diciendo bella. Oye, yo no dije nada. ¿Por qué no me voy a decir? ¡No me voy a decir bruta! Los hombres las prefieren rubias. ¿Por qué será? Nos hacemos las brutas. Ninguna mujer es tonta. Sabes muy bien lo que quieres. Sí, sí. Todas tienen un plan bien bueno con el que van. Y nos dan diez vueltas a nosotros. Sí, la mujer es más inteligente que nosotros los hombres. ¿Ah, sí? ¿A poco no, Jorge Salinas? Siempre, siempre. La mujer ya viene ahí con una agenda y dice, te voy a comer, chiquito. Sí, 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 ya traen el chip. Ya saben por dónde llegar, cómo hacerle pum, 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 y se responden. ¿Es cierto? Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Y más el pum, pum, pum. Pum, pum, pum. No, 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 pum, 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 pao. Pum, 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 pum. ¡Qué barracho! Jorge Salinas, esa fue una pregunta. ¿Otra, Pauchón? ¿Otra pregunta? ¿Son tres preguntas, tres preguntas? ¿Tres preguntas, no, güey? Ya se acabó la hora del programa. Bien, vamos. Tú hazte una. Tú hazte una pregunta. Mientras, Mario y Sousa, tú hazte una pregunta, mi amor. No tengo preguntas. Es el selfie radial, mi amor. De algo que nunca te han preguntado, belleza, y yo quiero que... ¿Qué, Beto? Beto, dime. Muy íntima, mi amor. O sea, que digas, no, ¿sabes qué? Yo le voy a dar esto, porque no quiero chismes. Quiero que sepan aquí. Algo que nunca me han preguntado. Mario y Sousa. Más que no me han preguntado, es que han criticado mucho la forma como hablo. Y es que, pues, salí de Venezuela, ¿verdad? Hace muchísimos años. Y entonces, me ha tocado ponerme a estudiar, porque nos mandaban a neutralizar el acento, y era súper difícil, porque nosotros hablamos, nos comemos algunas palabras, hablamos muy rápido y todo. Entonces, siempre, ¿por qué habla así? ¿Por qué habla así? Pues, cuando estoy en Venezuela, dicen que hablo mexicano. Cuando estoy en México, dicen que venezolana eres, Tama. Ya no sé ni de dónde he hablado. Eres una mujer apatriada, no tienes origen. Ay, ya sé, no. Yo era mi pecho. Sí venezolana, caraqueña, mucha honra, como arepa, tequeño. No, señor. ¿Tú has comido arepa? Este, no, no se me da. No, madre, no me... ¿Y cachapa? ¿Tú has comido cachapa? No, tampoco. ¿Tú has comido? No, qué horror. Yo como pozolito, menudito. Pozolito, no comes nada de eso, porque dices que engordas, y la panza, y la cosa, vive traumado. Y todo lo que termina en hito, ¿no? No, fíjate que no. El machito, no me lo como. No, un frijolito. Corre, Salinas, otra pregunta, Pochón, en el Servir Radial. Ok, venga, a ver, te voy a decir. Él solo se pregunta y se contesta, pero realmente lo que está pasando es su intimidad. Adelante. Ok, perfecto. Ahí les veo. Voy a bajar para que tengamos aquí un control. Ok, bien. Veanle la pose, por favor. Yo creo... Sí, señor Salinas, me encantaría saber, ¿qué opina usted de la gente que no se hace responsable de las paternidades? Ay, bendita Dios, mejor yo lo pongo así. Bueno, compañero, mira, yo creo que es muy fácil, muy sencillo. Aquí hay una sola situación. La mujer y el hombre, cuando son pareja, para poder estar aquí en Showtime en vivo. Véanle la pose, por favor, miren, miren. Toman la decisión de formar una pareja y de tener una familia. Ambos deberían ser responsables por la crianza y la educación del producto, del amor, vamos, ¿no? Pero cuando hay un, ups, un affair, cuando hay un, I don't know you, y de repente, híjole, con todo respeto, así como eres de luchona, de sacar adelante de todo, también eres responsable de dar vida. Eso se lo digo a las mamás, a las bellezas que sin ustedes no podríamos existir. Hay que ser responsables de las decisiones que tomamos, porque todo repercute, y cuando repercute en un tercero, está mucho más cañón, ¿no? Eso es lo que me hubiese gustado que alguna vez me preguntaran, en lugar de tachar, de señalar, ¿no? Ahora los resultados son obvios. Amo a todos los hijos, pero... A los 18 que tienes, ¿no? No. Yo creo que sería más bonito si hubiesen sido todo arreglado de una bonita forma, todo planeado, todo muy padre, ¿no? Ahorita solamente me queda agradecerle a Dios y a la vida por tenerlos presentes, ¿no? Y son hermosos. ¡Qué bárbaro! Jorge Salinas, señores, abrió su corazón el chamaco. Y Mario y Shosa, mi amor, ¿te preguntan? Ay, yo no tengo preguntas. Tan, 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 tan. La última, mi amor. No, yo jamás te voy a... Yo no sé qué preguntarme. Jamás te voy a crucificar. Pues, ¿sabes qué? Para no darle vuelta a la misma que se hizo Jorge Salinas. No, no, a veras. Ay, mejor, mejor, pregúntate, ¿verdad? A ver. Para ponértelo fácil. No, no sé qué preguntarme. Yo soy mala para eso. Ya, ya, no, ya. Jorge, eso es... Tú pregúntame algo. Por favor, que no sea aquello. No, a ver, es lo que tú quieras, mi amorcito corazón. Él está utilizando un tema psicológico bastante bueno. Te felicito. Sí, sí, sí. Porque lo tienes muy escondido en el subconsciente. Y lo que quiere decir, ¿por qué nunca me dijeron...? Yo tenía que decir esto y aclarar esto y decir... Te aplaudo. A ti y a tu productor. Gracias. Qué bueno. Yo soy mimo. Yo mismo. Y me dije, yo me aplamo a tu director. A tu productor. Oye, deberíamos de invitar a la gente, Jorge Salinas y Mario Sousa, para que vean este durante la semana. Y que ustedes regalen algo. Yo invito a la gente para que lo vea y al siguiente día pregunto de lo que sucedió en la serie. Y quien adivine de los radioescuchas, le damos algo de ustedes. Uy, ¿le pueden dar una entrada para ver a Jorge en cueros? ¿Otra vez? En su próxima obra de teatro. ¿Te vas en cuero otra vez con Rosalinas? Eche, le gana, di cuéntalo. Di la verdad. Hay una obra de teatro muy linda que se llama The Motherf**k, The Hat. Ajá. Que se escribe... A ver, a ver, a ver. Esto es teatro serio, ¿de acuerdo? No, no, no. Es teatro serio. Se ha hecho en Broadway, en Off-Broadway. O sea, es un tema bien. Nomás la mamaya esto. Bueno, a lo que voy. Hay esta propuesta de un productor mexicano, se llama Sergio Gabriel, con el cual le dice variaciones animáticas. Y ahora la quiere montar en México. Él se animó a hacer Naranja Mecánica en teatro, donde está en el cubre, que la tiene ahorita puesta en México. ¿Y te vas a encuerar? No. Te vas a encuerar, claro que te vas a encuerar. No, quédame, relájate. Pero tú dices sí, para que venda de entrada. Es la moda. Yo seré incapaz de engañar al público, ni a nadie. Sí, ok. Ahora, si hablamos de, esto va a ser en el teatro, si hablamos de cueros, ¿sí? En cueros, bueno, sí, vamos a hacer Sexopo y Lágrimas, 20 años después, ahí se llama el título. Híjole. Esto se va a filmar a finales de este año, y esperemos poder llegar a las pantallas grandes de este hermoso y glorioso país de Estados Unidos. ¡Grande! Muy bien. ¡Grande, tonto! ¡Grande, tonto! ¡Toma, tonto! Como nos vemos en las redes sociales, Miguel Jorge Salinas y Mario Sousa. Bueno, redes sociales es Salinas Jorge MX, esa es FaceTime. Es su única cuenta verificada porque la perdió. No, no es FaceTime. Instagram, eso. Y ahora tengo que volver a hacer Twitter porque fui hackeado. Fui robado o trabajado. A mí también me hackearon el cuerpo que tenía como Jorge Salinas, me lo hackearon y gacho. Por favor. Él recuperó su cuenta de Instagram justamente ahorita en este proyecto porque no tenía cuentas, él estaba desconectado, no tenía celular, no tenía nada. No existía. ¿Hasta eso te bajaron? ¿Me bajaron? ¿Me bajaron? Bien bajado ese baloncón, Michelle. Me la dejaste en toda. Yo estoy a través de Marjo, arroba Marjo de Sousa, con S en las dos. En Twitter está verificada, todas las cuentas están verificadas, Marjorie de Sousa en Instagram. Y Marjorie de Sousa verificada también en Facebook. Y yo te voy a ayudar a que tengamos muchos seguidores. Gracias. Voy a hacer una campaña para que Jorge suba de seguidores. Eso. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Gracias, qué bonito. Feliz día de las madres adelantado. Gracias por conseguirlo, compadre. Oye, les voy a decir una cosa en serio. Sí, mi amor. Y es que yo nunca pensé que iba a ser mamá. Y de verdad que cuando me dijeron que iba a ser mamá, yo nunca me imaginé la responsabilidad que esto llevaba. Y ahora, más que nunca, valoro el trabajo que ha hecho mi mamá con mi hermano y conmigo. Y valoro a todas esas mujeres que les toca salir a la calle a dar lo mejor por sus hijos. Y que a veces se sienten culpables porque dicen, es que no puedo estar con él porque me toca trabajar. No se sientan culpables, señoras. Estamos aquí para dar lo mejor de nosotras. Y como lo dije en la otra emisora, pues nosotros, si estamos bien, si nos sentimos tranquilas, seguras y estamos felices, eso es lo que van a llevar nuestros hijos por dentro y van a crecer seguros y van a ser hombres de bien, mujeres de bien. Entonces hay que darle con todo. Nos tocó así, a muchas nos tocó así y yo estoy orgullosa de todo lo que he vivido y de todo lo que he pasado porque sé que mi hijo es un gran niño y creo que lo ves en la felicidad y lo conoces y sabes que no es mentira. No, así es, Matías, así es. Muchas gracias, gracias por hacerme mamá y gracias a mi mamá que te amo con todo mi corazón y porque eres una luchona y me has enseñado mucho. Mi amor, Jorge, ¿qué le vas a regalar a tu linda esposa este Día de las Madres? Un carro. Yo creo que no hay nada con qué agradecer el fruto del amor, que son los hijos. Yo creo que los hijos planeados, esperados, ansiados, no tienes cómo agradecerles. Y no hay valor económico que puedas tú darle al ser que les dio la vida. Yo simplemente te doy gracias, Elizabeth, por haberme hecho un padre feliz, un padre presente. Que Dios te bendiga hoy y siempre y bueno, espero tener yo, poder ser un mejor ser humano. Yo creo que ese sería el mejor regalo que le puedes dar a tu pareja o a la mamá de tus hijos. Ser tú un mejor ser humano como padre para poder complementar lo que ellas ya están haciendo bien. Yo creo, perdón que te interrumpa, que Elizabeth ha hecho un gran trabajo. Te lo comenté el otro día que estábamos grabando, te conozco hace muchos años y cuando te conocí veía en ti ciertas inseguridades y cosas normales de nuestras edades y de lo que pasábamos. En ese momento estabas viviendo una etapa muy fuerte y ahorita que me reencuentro contigo veo a un hombre tranquilo, un hombre seguro, un hombre con una base. Una base que te da fuerzas y que te impulsa y eso de verdad que yo creo que lo hace una gran mujer como tu esposa. Totalmente de acuerdo. Definitivamente la paz te la va a dar tú mismo, pero para encontrar esa paz necesitas una pareja. Esa pareja es tu alma familiar. ¿Y el regalo cuándo, Jorge? ¿Para cuándo? ¿Por qué no te lo acabo de decir? Ah, no, pero también tienes que darle algo también. Este camarada con un saludo pichurriendo quiere saludar a Elizabeth nomás. Dale un regalo de la chamanca, también se merece algo. Le está endulzando el oído para no dar el regalo. Dale regalo. Bueno, pues le voy a preguntar qué necesita. No, eso no se, no seas mamarracho, eso no se pregunta. ¿Entonces tú te conformas con lo que te den? No, dale una cosa bonita al corazón. O sea, lo aceptas tal cual. No, pero bueno, pues que es un detalle. O sea, estás pidiendo un carro ahorita. No, ni qué nada, ni manejo. Tú estás sugiriendo un carro. No, pues dale una cosa muy hermosa. Imagínate, si llego yo con un ramo de flores o un carro, dime, ¡Catafixia! Mira, la verdad es que tengan un detalle contigo. Es lo que estoy diciendo, claro. Y qué mejor regalo es que tú seas una mejor persona, una mejor pareja para ella. Pero siempre dale un detallito, una rosa, una rosa, sí, eso es romántico. No pierdas eso, por Dios, en las novelas tú eres así. Por favor, la gente se va a decepcionar. Me está enseñando. Tú sí, tú no sabes cómo soy en la vida real. Deja, poné en el stand-up, porque contrapones música de May para ser Jorge Saluda. Todo, todo es que... ¡Gracias! ¡Gracias! Para escuchar el show de Piolín del día de hoy, visita el show de Piolín punto net, el show de Piolín punto net y descarga el podcast ahorita.